La gama Crossway de Ibeco recogió su tercer título de autobús sostenible del año con el Crossway Low Entry Hybrid GNC, compatible con biometano, que continúa con los galardones que comenzaron en 2018 con su versión Low Entry GNC y que continuó con el título de 2020 con el autocar interurbano Crossway propulsado por Gas Natural. Este vehículo forma parte de la nueva oferta de modelos híbridos que Ibeco Bus introduce en la gama Crossway que incluye una versión XTL de combustible renovable. El Crossway Low Entry Hybrid en versión XTL se presentará en la feria FIA 2022 en Madrid. Como actor principal en el transporte de personas y líder de tracción alternativa, Ibeco Bus ha ampliado aún más su oferta de soluciones eficaces para apoyar a los operadores de transporte en la reducción de su huella de carbono. El Crossway L-E Hybrid también se beneficia de las reconocidas cualidades del Crossway y ofrece un equipamiento diseñado para mejorar el bienestar de pasajeros y conductores. Cumple plenamente con la norma antivuelco R66.02 y la mitigación de colisiones frontales R29.co3, pruebas A y B. Disponible en la clase 1 para usos urbanos y en la clase 2 para operaciones suburbanas, el Crossway Low Entry Hybrid CNG es la nueva alternativa para regiones, provincias y ciudades que deseen ofrecer soluciones de transporte totalmente compatibles con los proyectos de transición energética. Ofrece un ahorro de combustible de hasta el 15% en comparación con la versión diésel y una reducción de las emisiones de CO2 de hasta el 84% con combustibles renovables.